El mío es así El mío es así El mío es así Nos disparan Boludo ¿Tengo uno? Mierda, está acá ya Ah, está en el medio ¿Dónde está? Acá, acá Muy bien, muy bien Júganme a Oscar Oscar, Oscar Eh, who, matamos a una cual entera Qué bueno Estamos en el juego que te abandonaste y quedan 15 con vida y estamos campeando Sí, estamos jugando a Fure Style Hay gente que dirá que somos unos camperos Pero gente dirá que somos unos supervivientes Y jugamos táctico Sí, claro No, no, vamos para acá Sube rápido, sube, sube Bien, bien, bien Está malísimo quedarse acá No, 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 no No, no, no No, no, no Le están perseguiendo Le están perseguiendo Vamos, vamos Fito, vamos a tener que pelear con esto Con estos tipos Fito No, no, no No, no No, no No, no, no Que lugar 2 contra 2, Fito Contra 1 Muy bien Oscure ven, oscure ven Ven, ven para acá, oscurete conmigo No, el punto Calma, el punto No, no No, me quedé en el punto, estoy muerto No, no, estoy muerto, estoy muerto Vállate, vivas, 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 vivas Vivas, vivas, que estoy muerto Vivas, quédate vivo, quédate Solo quédate vivo, no, no estás, no estás, no estás Ay, qué mal, qué mal ¿Tienes botequín y todo? ¡Carajo! ¡GANAMO! Fito Luca, reputo de la mierda No creo que he ganado, Fito Luca Era mi kill No, 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 no Era mi kill No, no, no Fito Luca es buenísimo Era mi kill Fito, 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 mi amigo No, no te enoje, no te enoje, es broma, es toda broma nuestra No te enoje, no te enoje, es broma, es toda broma nuestra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? Y me vengo a batir al día Era mi kill, era mi kill Muerto, 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 muerto No, 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 no No me vengo a batir